Específicamente es un espacio para la localidad de Fernández Oro, donde lo que va a propiciar es mayor privacidad, la posibilidad de generar otras reuniones, mesas de trabajo con salud, son patas esenciales dentro del sistema de protección integral de derechos y bueno, va a propiciar esta posibilidad de conformar mesas de trabajo para poder intervenir justamente desde el sistema. ¿Sí? Senaf es el organismo rector del sistema de protección integral de derechos y esto implica que trabajemos con otras organizaciones para poder hacer actividades preventivas en el momento de alguna situación de vulneración y lo más importante, en el sostenimiento de la intervención a largo plazo. Esto es lo que va a propiciar un lugar, un espacio, para poder ampliar esta red de trabajo que los equipos requieren. Bueno, contanos un poco quiénes van a trabajar, cómo va a ser el trabajo que van a realizar en esta oficina, teniendo en cuenta que se puede observar un espacio de contención para menores. En realidad nosotros hablamos de niños, niñas y adolescentes, no trabajamos solo con ellos, nosotros trabajamos con la estructura familiar o con aquello que conforma un vínculo familiar. Trabajamos cuando esas condiciones no son las mejores para los chicos y las chicas y lo que hacemos justamente es intervenir ante la demanda de también, la demanda puede ingresar por cualquier parte del sistema. Pero tenemos una especificidad, no significa que Senaf interviene ante todas las situaciones porque justamente somos muchos los que conformamos el sistema. La corresponsabilidad es parte, es la hija inmediata del sistema de protección integral de derechos. Esto va a propiciar justamente la posibilidad de avanzar y de fortalecer ese sistema. Quiero agradecer a la municipalidad que acompaña permanentemente, esto habla muy bien de la gestión del intendente porque entiende que es importante que se pueda contar con un espacio para recibir a las familias en un ámbito de privacidad para poder ir acompañando e insisto, en espacios que podamos generar con otras instituciones para que la restitución sea más efectiva. Esto es lo que nosotros hacemos, poner en movimiento el sistema de protección integral de derechos porque no hay otro camino que no sea por este para que realmente todos nos sintamos y actuemos como responsables de las condiciones que les propiciamos a los chicos y a las chicas. Gracias. 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 Gracias.